Hace un total de 2.300 sacos de cebolla, todo eso valorizado en 161.000 soles. Efectivos del área de investigación de delitos fiscales del Frente Policial Tumbes, al mando del general Raúl Alfaro Alvarado, decomisaron en línea de frontera 2.300 sacos de cebolla, valorizados en 161.000 soles. La intervención se dio en el caserío de la quebrada seca, cuando el producto era trasladado en nueve camiones, de los cuales cinco son peruanos y cuatro ecuatorianos, logrando la detención de los choferes peruanos, ya que los choferes ecuatorianos se dieron a la fuga, con dirección a su país, abandonando sus respectivos vehículos. Continuando con la política que está planteando el general Raúl Alfaro Alvarado, el nuevo jefe del Frente Policial, nosotros hemos realizado un operativo en la línea de frontera, con el resultado de nueve camiones intervenidos, de los cuales cuatro son ecuatorianos y cinco son peruanos. Aquí lo que hay que resaltar es que hay cinco detenidos, los cinco detenidos son peruanos, son los que se han quedado en sus respectivos camiones, mientras los choferes que traían los camiones ecuatorianos, se han dado la fuga con dirección a Ecuador, para evitar ser detenidos. La incautación hace un total de dos mil trescientos sacos de cebolla, todo eso valorizado en ciento sesenta y un mil soles. Se supo que los cuatro camiones ecuatorianos que fueron incautados, tienen un valor de un millón doscientos sesenta mil soles. Para la policía, esta intervención es muy importante, ya que se trataría de una banda transnacional criminal, que se dedicaría al contrabando, sobre todo, de cebolla. Y si vemos que también va a ser incautados los cuatro camiones ecuatorianos, esos cuatro camiones tienen un valor de un millón doscientos sesenta mil soles. Como ven, la Policía Nacional, una sola institución fuerte y unida, bajo los lineamientos del general Raúl Alfaro Alvarado, continúa realizando el trabajo que él estratégicamente dirige en este momento en el frente policial. Efectivamente, es una organización criminal transnacional, que no solamente tiene implicados en el lado peruano, sino también implicados en el lado ecuatoriano. Por estar en línea de frontera, los detenidos eran procesados por el delito de contrabando, bajo la modalidad de tentativa. Al estar en línea de frontera, ellos están implicados en el delito de contrabando, en la modalidad de tentativa de cebolla, producto peruano, hacia el ecuador.